antes de entrar al hotel. Compartimos una producción, los protectores, y bueno, pegamos buena onda y quedamos con una linda amistad que se terminó de fortalecer dentro del hotel de los famosos. ¿Y cómo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto que estamos hoy reconstruyendo, que estamos contando? ¿Cuál es tu mirada? Lo que yo te puedo decir es lo mismo que yo ya declaré. Yo declaré y dije que nada, que yo veía una pareja de novios. Sí. Veo una relación de un chico y una chica, enamorados, todo el día pegotes. Encima, la parte más linda de la relación de novios, ¿no? Viste que cuando recién se pone novio, se pone repegote, uno arriba del otro, hacen todo junto. Bueno, todo eso es todo lo que yo veía. Incluso todo lo que yo declaré. Por eso me sorprendió tanto la denuncia post-show. Ahora, antes de ir a la denuncia, ¿ocurrió el momento en donde te echaron del show? Sí, claro. Te echaron del Hotel de los Famosos. ¿Bajo qué figura, digamos? ¿Qué te dijeron para decirte, Juan, te vas del show? Las incomodidades de Florencia. ¿Te hablaron de incomodidades? Sí, que fue lo mismo que el chino, también dijo al aire. ¿Y Martín, cómo vivieron ustedes? ¿Qué nos dijeron a nosotros? ¿Qué les dijeron? Nos juntaron un día, de la nada. Yo ya había preguntado por Juani en un momento. Che, ¿lo vieron a Juani? Porque nosotros estábamos todo el día andando vuelta, o sea. Sí, sí. Y nos llaman, nos juntan y nos dicen que tienen que separar, que lo tuvieron que separar a Juani por incomodidades de una compañera. Y en ese momento es como que no entendía. Es más, yo a Juani después se lo dije. En el primer momento... Sí. Che, ¿qué pasó? Claro. Y pensando en la competencia, digo, bueno, no sé qué habrá pasado, pero Juani era un jugador muy bueno, muy fuerte, que se podía ganarle a cualquiera de adentro. Entonces era como decir, bueno, se va uno que es muy bueno. Pero después empezamos a investigar. Y yo en un momento vi que la mayoría de los compañeros se fueron a hablar todos con Flor. Nadie entendía nada. No, nadie entendía nada. No, nadie entendía nada. El nombre de Flor circuló, digo, porque en principio vos dijiste que una compañera se había salido mal. Porque así fue como nos dijeron nosotros. ¿Y cómo supieron que era Flor? No dijeron que Flor Moyano se sentía. ¿Y cómo supieron que era Flor? Porque sí, porque era medio obvio en un momento. ¿Flor qué dijo? Porque, no, no, después Flor dijo que nada, que se sentía incómoda. Yo no estuve tanto en esa charla porque hubo una charla de ella con varios de los compañeros, en la que yo no estuve, pero que en un momento llegó a la charla y estaba ella llorando y estaban todos como consolándola. Un dato que quiero sumar, que me parece muy importante. Cuando pasa este escándalo, cuando ya están fuera, el programa seguía apoyándose pese al horario en escenas que tenían contenido erótico. Recuerdo en algún momento verlo al galán venezolano en la sala de masajes, Carrillo, boca abajo, desnudo, y pidiéndole a una participante que entre a hacerle masajes. Y la participante, asombrada, gritando en la puerta, diciendo, no, no, no. Pero estaba desnudo, boca abajo, en una camilla. Por eso digo, me parece que el reality en un punto jugaba con el erotismo, tal vez sin saber muy bien cuál era el límite hasta donde se podía jugar. Yo creo que cualquier programa de televisión va a tratar de mostrar lo que la gente quiere ver. Y quizás jugar con esas cosas tenía que ver con que sumaba algún puntito más de rating o no. Bueno, pero fíjate que acá se transgredió un límite, ¿no? Porque se tomó una decisión. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo no creo... O sea, la palabra incómoda es como un eufemismo que usa la producción para no blanquear que efectivamente ya, evidentemente, había confesado algo de este malestar. Y para cubrirse también, Diego, porque una cosa es decir que está incómoda con algo que no está judicializado, y otra cosa es decir todo lo que pasó después. O sea, Flor era todavía participante del reality. No van a decir otra palabra porque también los compromete. Bueno, claro, compromete el negocio. La denuncia la escuchamos afuera. Nosotros la palabra violación, la palabra violación la escuchamos afuera después de la foto en Mar del Plata. Y a vos, cuando escuchaste eso, me imagino que habrás hecho un... Habrás rebobinado y revisado diversas situaciones diciendo, pará, me perdí algo. Nunca, nunca... Yo nunca sentí que eso podía llegar a ser cierto. O sea, nunca sentí... ¿Nunca creíste en Flor? ¿Nunca creíste en Flor? Yo veía otra cosa. Claro. Yo estaba ahí. Sí. Estaba presenciando eso. ¿Sabés qué? Si hubiese sido al revés y si... Juani hubiese denunciado a Flor, ¿por qué yo? Porque algo, no sé, con lo que yo vi, tampoco le creería a Juani. Sí. No, lógico. A mí lo que me pasa, y necesito decirlo porque es como una sensación que me tiene muy incómoda desde que empezamos a hablar, ¿no? A ver, nosotros no tenemos que creerle ni a uno ni a otro. Eso tiene que tomarlo... La decisión la tiene que tomar la justicia.